Que lo que, que lo que mi gente es un RD en la casa Ando en el Lamborghini Aventador muchachones Creo que es el Aventador, corríjame si no es así Y bueno, el día de hoy ando con Rusita muchachones Pa' quien que lo que es Le guardo un 360 antes de empezar ahí pa' que ustedes vayan viendo Este es el Lamborghini, o sea el vehículo que más corre de todo lo que yo tengo El Lamborghini es alta gama muchachones Así que vamos a esto Mira, estamos más rotos que la 27 de febrero Entonces Alice, a cuando tu crees que se mete este? Yo creo que por los mil casos Mira, que máquina de verdad Wow, estoy en shock Estoy super en shock Pa' quien que es lo que esperen? Que ahora es que viene lo bueno Déjame dale pa' que tú veas Le voy a meter la potencia Dale, dale La potencia de verdad le voy a meter Ay mi madre, ok, ok Bueno, yo me tomé la pastilla ya de la presión La de la presión El hueso Vamos a ver Dale un besito Ah no, eso es lo privado que yo se lo doy No, pero yo quiero ver Lo quiere ahora, Alice? Si, si Como te quiere Vamos A ver, estamos lejos de este pan aquí Vamos a esperar a que llegue el de la moto Entonces Pa' bregar A ver, el de la moto es un creativo Venga Espérate que Vamos Espérate que viene el tipo de nuevo Con la música puesta, vámonos Súbete Alice Espérate menor Que con música no puedo dárselo Uy, que da la otra cabeza Espérate No se puede con lo de la música Reacciona Ahí, Alice No, no Que locura Tienes uno para este, dime No, no Ojalá De llegaste Se mete a los 300 de ahí a ahí Va, que es lo que hemos dicho Ni siquiera alcanza la Uf, me da la cabeza fea ahí Si, que es el creativo anda feo Vamos a ver si se llama el de la moto ahora Ay, hombre, el de la moto quería ver Que yo te robar un besito ahí ¿Tú te dejabas ese beso? Eh, si me convence, tal vez No, yo te lo robo sin decirte Ay, ya, hola El beso Demonia Uy, ay, mi madre Y de dónde está el tipo Que yo no lo veo Ve cómo andan los pataneros por allá Si, eso estaba viendo Estaba viendo muchísimo la cabeza aquí en el hospital Vámonos Nos vamos de aquí entonces Vamos Vamos a entrar para acá, para el aeropuerto Para probártelo al 100 Aquí Ah, andale Sí, aquí Yo se lo he hecho Al que tú me echaste el día ¿Tú te acuerdas? Yo creo que mejor lo vamos a dejar guardado Porque viendo este Ay, pobrecita el antes Ay, volverte de una vez De una No, no, aquí Uy Claro, que lo salto Eh, eres capaz A ver Yo sí Yo tengo Yo tengo Lono grapo esto Vamos a ver Sí, es el carro truco Te lo entendiste Eso no es ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Dime de nuevo Yo tengo el honor grapo esto No, no entendí Ah, no Está bien Está bien Déjalo así A ver Averiguate eso Te voy a dejar eso de tarea ¿Viste? Ok Está bien Eh, pues eso muchachones Díganle en los comentarios Para que ella se lo lleve El huesazo Mentira El hueso Ay Ander, ya Al final triste Carita triste Carita feliz Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hueso, pero te ha apagado Prendelo, ¿no? Ya, se lo fundiste, Alice Yo ¿Y en qué momento? Tú fuiste el que Que dio durísimo por ahí No, es mentira, es mentira Él está clean todavía No, dice que es la puerta Pues Ese pan es El pan es el que más es bugue ese Del vehículo Sí Ya lo cambiaron Por fin, Dios mío El hueso Mi favorito Ahora sí Vamos a Ah, pero esto Esto es un carro truco, ¿verdad? Va, que Oye, te voy a dar un salto ahí A ver, a ver Que se te van Se te van a salir los míos Ahí Espera 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 El diablo Por ahí, mira Por ahí Efe Anda Anda Muchachones Abajo Arriba Ahora sí Estamos activos Mira por ahí Por el centro Ahí está la rampita Anda, lady ¿Tú crees que yo no sabía? Es que no pudo entrar Anda, pa' el carajo Y siempre me choco con los palos Y siempre caigo de espalda No, no Aquí sí salió bien Yo tengo uno Mira, el Lancer Es un carro Spiderman El Lancer El Lancer El Lancer es el carro Spiderman Yo lo que te apuesto Que te corre tanto Que cae de aquel lado ¿Tú lo dudas? A ver Veamos Va, que Va, que Va, que Va, que Muchachones Eso lo digo yo De boca Pero yo Yo tampoco No sé si Si lo hace Pero he tenido vehículos Que sí lo hacen Uy, 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 uy A la verga A la burger Velo ahí Va, que Como este tiene superpoderes Yo puedo subir por ahí Va, que Va, que A ver No, no Ah, pero un duro el carro Este carro Este carro no vuela Porque no tiene alas Pero si no Y aún así Hace el intento Oye, nada más Tiene que beber Su Red Bull ¿Tú sabes lo que es? Sí, sí Claro Para que tenga alas De una vez Y vuele Deja a ver ¿Tú sabes qué es esto aquí? ¿Tú habías venido A este lado de aquí? Eh Ese es un Trabajo Al de minero Sí Yo nada más vino Una vez Para acá Yo nunca Yo nunca había venido En verdad Nunca he trabajado aquí No, no Primero Primera vez Oh Va, que Va, que Va, que La vamos a dar por aquí Uy, cuidado No, yo estoy listo Para la batalla Muchachos Yo no he podido Enseñárselo bien No, pero a este carro Le gustaba dar más vuelta Que un trompo En el aire En verdad Literal que sí Ya, caímos en el agua Caímos en el agua No, 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 no No, no, no Caímos bien Por ser de que tú andas con un chofer Si no andas con un chofer Caemos en el agua Ahí va la baba Diablo Estábamos detinados Velo ahí Estábamos detinados Acá en el agua Al final Caímos Como quiera Hablamos ahora Mi gente Fuertes Revelaciones Muchachones Vamos a ver Sí, claro Yo lo que me atrevo Hace un video Un día de esto contigo Sobre eso Sí ¿Sobre qué? O sea, nosotros Mira Nosotros Vamos a empezar Por ejemplo En San Fierro Es una ciudad de aquí Y el que llegue primero El que llegue primero A CJ Le pone un reto al otro ¿Pero en carro con Hound? No, en carro estándar Ok Estábamos Yo lo conseguiría Los carros Estábamos Sí, sí Estamos perfectos Estábamos 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 Eso lo vamos a dejar Para el próximo video Y te digo Mediante Ok Ya mediante Estábamos 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 Alguna palabra Que decirle Antes de irnos Suscribanse al canal De Rom Y denle Mucho, mucho apoyo Ya ustedes saben Muchachones Suscribanse al canal Y que me den mucho apoyo Es un R de la casa Ella no escuchó Ella no escuchó Muchachones Ya ustedes saben Le voy a decir de nuevo Ya ustedes saben Mi gente Gracias por ver este video Y como dijo Alice Denme mucho apoyo Pollo por favor Con frito Con tostones Como dice Lugarre de la casa On top Vamos a esto Mi gente Y por cierto Hay 98 usuarios Conectados Casualmente Cuando estoy grabando Este video Nos vemos Para la próxima Mi gente Un roleplay On top Dejate el like Ya dime Si o que Deja el like Así Bye Bye